bueno pues muy buenas noches a todos antes que nada espero que estén bien en casita en su favor con su familia hoy pues les vamos a comentar cómo nos fue el día de hoy y este pues mi esposo desde que llegamos aquí donde vive mi hijo empezó a leer los comentarios y como él lee despacio tarda y yo en ese momento me fui este me estuvo leyendo esto escuchando luego me fui a bañar bueno espero un poquito mientras suben otras personas para que nos vean nos vamos a esperar un momentito en lo que se conecten otras personitas este pues hoy fuimos a bellas artes o las alamedas como yo les estaba diciendo fuimos al primero fuimos al zócalo y allí fuimos a bellas artes luego fuimos a hacer unas compras y este y recorrimos ahora hoy si caminamos muchísimo pero pues si lo pasamos muy bien gracias a dios ya estamos de regreso a donde vive mi hijo bueno pues este hoy fuimos a al zócalo primero luego a bellas artes allí recorrimos el parque ya de allí fuimos a desayunar después del desayuno fuimos a hacer unas compras fuimos a comprar unas ropitas unas 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 trastes citas esto pues ya mi hijo nos ha invitado de que vengamos a la ciudad pero por cuestión de trabajo no se podía ya se venía planeando porque él tenía ganas que viniéramos que fuéramos a caminar a ver y que es lo que nos gusta que nos compráramos algo entonces hasta el hasta el día de hoy se hizo si pues hoy anduvimos desde por la soledad ajá por bellas artes ahí fuimos a desayunar a miscuac bueno a miscuac fuimos a comprar ropa y fuimos a desayunar o almorzar allí si no me fijé en la calle pero fuimos bueno pues de ahí este fuimos a comprar los trastes volvimos a ir a comer ya comimos ya nos venimos para la casa entonces si lo pasamos muy bien hoy yo no cociné todo el día anduvimos en la calle ya que mi esposo terminó de leer y nos contó los lindos comentarios que nos este mandaron y dice mi hijo y por qué no hacemos una en vivo ahorita ah le digo si aunque me agarraron en pijama porque me acabo de bañar para así poder descansar bien y ahorita pues ya tengo mi cabello suelto para que se seque y así ya me voy a dormir pero pues yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios por sus donaciones aunque ustedes saben que yo no les pido nada pero se les agradece mucho sus intenciones sus apoyos que nos han dado y algunos comentarios se preguntan que si lo recibimos nosotros si si lo recibimos y les agradezco porque si nos sirve su apoyo y en el esfuerzo de ustedes gracias a ustedes pues estamos aquí y hay algunos que piden también saludos pues yo les mando saludos por ejemplo y bet 5960 que dijo espero tengan un buen viaje se lo merecen y te donó 9.99 dólares muchísimas gracias si lo pasamos muy bien siempre uno por favor dígame si recibe esta donación para ayudar con los gastos de su viaje a la Ciudad de México puede mandar un saludo a Rosy ah claro que si con mucho gusto mucho cariño un saludo para usted Rosy yo le mando saluditos y un abrazo y pues muchas gracias si lo recibimos siempre uno este les dono 100 dólares gracias por sus donaciones siempre uno gracias yo este muy buenas noches a todos les mando un fuerte abrazo estoy muy agradecido con ustedes también de los lindos comentarios que nos hacen y pues me llega hasta lo más profundo del corazón de que sé que los quieren como nosotros los queremos a ustedes estoy muy agradecido con ustedes gracias a ustedes les vuelvo a recalcar que por ustedes que si nos han apoyado y nos han dado también esa oportunidad de venir para acá y de visitar a mi hijo pero gracias también a ustedes que pues nos ven y nos animan entonces por eso estoy agradecido con ustedes Laura Snyder dice muy merecido este viaje para ustedes que trabajan mucho y saluden mucho este viaje Piro sonrisa dice doña Paula mandarle un saludo a la señora Vox que es su fan ay claro que sí un saludo para usted muy fuerte ¿cómo se llama? Vox un saludo muy enorme para usted y un fuerte abrazo grande 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 como quisiera tenérmelo aquí para darle su abrazo personalmente pero desde usted se encuentra yo le mando un abrazo también no sé si puedan contar bueno comenten de que ¿cómo fue que encontraste a la señora que le pidió la foto? ay sí primero mi esposo cuéntalo ah este primero de repente que me toca el hombro le dice me dice ah usted es el que hace los tiktoks nos dice le digo sí bueno yo también bien emocionado ¿no? le digo sí somos nosotros ay que bueno dice si nos permite tomarnos una foto con usted y pues sí le digo sí sí como de que no entonces como íbamos caminando fue que nos dio esa sorpresa y sí le nos ahí puso sacó su cámara y pues nos tomamos una foto con ella sí y muchas gracias doña por por esa alegría que nos recibió le mando un fuerte abrazo a donde esté cuídese mucho igual un saludo a su mami que usted dijo que iba a enseñarle la foto a su mami pues le mando un saludo para su mamita gracias y un fuerte abrazo le mando yo también cuídese mucho y bueno Rosa Larín dice hola familia hermosa me encanta mucho verlos juntos y felices les mando muchas bendiciones desde Nueva York ay muchísimas gracias es igualmente correspondido para usted María Ángeles y saludos me encanta verlos juntos Ignacia Ignacia dice hola pareja perfecta modelo a seguir cuídense bendiciones ya es tiempo para descansar dormarse que bien que se llevó a México a doña Paula felicidades a su hijo que estén bien saludos desde Santa Ana California saluditos saluditos para los de Santa Ana y todos los que se están conectando apenas les mando un fuerte abrazo cuídense mucho Laura Pérez y saludos desde Amecameca estado de México saluditos saluditos Nayeli Palacios dice saludos a toda su familia doña Paula Juanita Hernández hola señora Paula saludos de aquí de nuevo que usted me me manda un saludo por favor soy su fan de ustedes y siempre veo sus videos muy bien buen viaje Juanita Hernández muchísimas gracias Juanita yo le mando un saludo y un fuerte abrazo muchas gracias Ocampo Flora dice buenas noches que Dios los bendiga saludos desde el norte Carolina del Norte saluditos para los de Carolina del Norte bueno eso es Flora Ocampo ah Flora Ocampo saluditos Dios les bendiga siempre saludos a Moni Camila Saavedra muchas gracias de su parte cuando lleguemos allá pues le vamos a le vamos a dar sus saludos Francisca Valencia dice hola saludos Laura Pérez dice saludos matrimonio bonito saludos desde Amemeaca estado de México Luis Bolañas Cruz dice buenas noches madridas saludos desde Tehuacán bueno Luis es ajá muchas gracias Luisito bueno yo te digo Luisito y te mando un abrazo dale un abrazo a tu mami a todo este cuídense mucho los quiero yo también les mando un abrazo cuídense Ignacia Zúñiga dice don Marce el cariño es recíproco un gran nombre esposo papá y abuelo gracias en Flores dice saludos doña Paula y el esposo de toda la familia los queremos mucho bendiciones igual nosotros los queremos muchísimo ustedes somos una familia muy grande y pues yo les deseo mucho con mucho cariño un fuerte abrazo para todos les deseo un lo mejor para todos gracias Francisca Valencia saludos desde desde México saludos a Moni Karimar dice me gustaría conocerla y tener su autógrafo doña Paula desde Iztapalapa saludos Elisene Flores saludos para Moni Topo buenas noches que Dios los bendiga mucho saludos desde Argentina Lola Toribio dice que hermosas mirarlos siempre juntos con una sonrisa Dios los bendiga siempre hermosas familias gracias gracias eh dice Oli Hernández este hola saludos me condenan su alegría Luis Alberto bienvenido eh de nuevo a su casa Distrito Federal muchas gracias gracias si lo pasamos muy bien hoy mañana porque vamos a estar dos días eh Lili Velázquez bendiciones para doña Paula y esposo bonita familia eh Francisca Valencia está hermoso su pueblo invítenos ah claro que sí con gusto con gusto dicen Nelly Beatriz Gómez me encanta verlos tan enamorados y divinas familias los quiero mucho desde Argentina Catarina Catarina Sandoval Sánchez hola señora Paulita qué bueno que vinieran a la Ciudad de México espero que se divierta cuídese mucho bendiciones para ustedes y les mando un saludo grandote y un abrazo a los de Argentina España y desde Tenerife no recuerdo bien el otro nombre pero sí siempre me he querido acordar del nombre de Tenerife pero no se me sale entonces ahorita eh como lo volví a encontrar en los comentarios por eso les mando un fuerte abrazo hasta allá buenas noches bueno Paula Campos dice buenas noches lina familia me encantan los videos abrazos desde Monterrey os quiero mucho muchas gracias Paulita abracitos para los de Monterrey también Cira Pérez Gómez bendiciones Hermelinda Parra dice salud desde Guamuchil, Sinaloa saluditos y un abrazo Beatriz Morales y saluditos para los dos muy grato verlos yo los considero mis amigos los aprecio cariños a la familia desde Argentina muchas gracias muchas gracias saluditos gracias Juan Ortiz y saludos a doña bueno a doña Paula esposo de Veracruz saluditos los de Veracruz y un abrazo un lugar muy hermoso también allí ya tuve la oportunidad de conocer uy hace años 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 de tendría yo que será como unos 16 o 17 años cuando fuiste de la iglesia sí dichoso tú que ya fuiste de la iglesia Alexandra Vara dice saludos para doña Paula y don Marce que disfruten su paseo y revivan los hermosos momentos que vivieron en su juventud un gran abrazo desde Chile muchas gracias y saludos para los de Chile Ernesta Boldán dice hola saludos señora para usted y su familia disfruten mucho su viaje saludos para Moni gracias Magdalena Saldívar hola muy buenas noches como me hubiera encantado conocerlo Beatriz Martínez dice muchos saludos y bendiciones para toda su familia desde Orizaba Guadalupe Rivera hola doña Paula porque me invitaron a Moni y a sus bebé es que siempre es que siempre pues hay uno de nosotros es tenemos que estar en casa como ahí pues tenemos que los pollitos que el chivito que bueno hay muchas cosas que tenemos que estar ahí cuidando las plantas entonces no podemos salir juntos yo creo que cuando nosotros lleguemos cuando hay oportunidad pues a lo mejor mi nuera se va a venir también a ver a mi hijo sería ya en vacaciones porque como los niños van en la escuela entonces no podemos salir que quisiéramos estar juntos pero no se pudo por los clases pues por las clases y por los animalitos que tenemos y saluditos para mis nietos que me mandaron mi mensaje saluditos para ellos de verdad eh bueno disculpame este pues yo me siento muy muy halagada muy orgullosa de tener más nietos más sobrinos les agradezco su cariño de todos ustedes aunque no los conozco pero les mando un fuerte abrazo sé que me quieren y yo también los quiero porque me concederán su abuelito muchas gracias dice Magda Melina de saludos hermosos los quiero mucho manden un saludo hasta Monterrey, Nueva León un saludito a Monterrey Beatriz López sí querida pareja muy bien señora que se respeten que se amen que se cuiden yo vivo en Puebla y un día me gustaría visitarlos ay igual a mí eh como me gustaría ir a Puebla Beatriz Martínez muchos saludos y bendiciones a toda la familia desde Orizaba dice Luz cocina guatemalca blog dice wow me encanta linda pareja desde Guatemala saluditos Guatemala guatemala hola querena rodríguez los queremos desde las vegas me emociona saludos a doña paula y cuando gustes da una vuelta por el puerto ay gracias veracruz ay sería lindo dije dice Liliana Michelle Arnández dice doña Paula yo quisiera darles un detallito como puedo verlo pues ayer como que nos va a costar si mañana donde teníamos pensado los planes ah pues mañana teníamos pensado ir a a Buenavista eh para recordar igual porque pues ahí frecuentábamos cuando éramos joven pues ahí ustedes mencionaron que había estado en tren ya no hay pero afuera creo que estaban unos de de exhibición las reliquias de antes para allá no tenemos el horario de que vamos a ir para allá vamos a ir a para mostrarles los que no conocen este el Buenavista o Linda Vista porque así lo llamábamos nosotros Buenavista no es otro lado es Buenavista allí pues nos reuníamos los jóvenes aquella vez de mi edad pues no éramos varios que veníamos a trabajar en la ciudad entonces para mandarle un regalito un apoyo para los papás pues ahí nos reuníamos para mandárselo en tren porque se ocupaba mucho el tren entonces cada ocho días los fines de semana es cuando nosotros nos reuníamos allá para poder mandarle algo a la familia pero eso se les contamos bien bien mañana Elsa Vidal dice saludos a ustedes a toda su familia yo igual viví muchos años en México pero tiene 20 años que me vine a vivir a mi lindo Veracruz igual soy feliz en el campo ay me da un placer y un gusto de saber que le gusta el campo como a mí me gusta un fuerte abrazo para usted sí vivir en el campo es muy bonito no veo dice Jael Esquivel dice buenas noches para mí son un ejemplo como pareja que se nota que se aman yo tengo 13 años casada con un militar que es un gran esposo y padre de mis pequeños nunca cambian un fuerte abrazo para ustedes como es un ¿qué? un militar un militar quiera mucho a su esposa un fuerte abrazo para usted y su linda familia mis respetos para ustedes Es la Kerena Rodríguez dice ¿regresaría a vivir de nuevo a la Ciudad de México? Híjole es difícil porque pues nosotros ya estamos en en nuestra comunidad y pues es diferente allá ya tenemos este trabajo en el campo es bonito en la ciudad es muy bonito pero pues ya tomamos la decisión de regresar a vivir a nuestra comunidad a lo mejor vendíamos como visitantes nada más Ana Cruz González buenas noches saludos y muchas bendiciones para su familia gracias igualmente un fuerte abrazo a ver dice Flora me encanta la pareja hermosa que son ustedes son un gran ejemplo de personas Dios los bendiga desde Argentina muchas gracias bueno dice Maytree15 dice me gusta mucho su felicidad y su sonrisa ay gracias bueno lo digo en inglés muchas gracias ay pues yo no puedo estar seria carimar carimar dice carimar dice visita cuemanco para que vean las flores y plantitas que le gustan bueno cuemanco donde será no se pues igual bueno carimar que nos diga donde queda cuemanco y a ver si nos damos un tour por ahí el da querena rodríguez dice que comida les gusta de la ciudad de méxico estos días que han estado ahí torta de tamales pues hoy comieron pozole ¿no? hoy pozole comimos pozole, unas clayudas sí y estaba muy llenadora las clayudas también les gustó sí estaba muy rico sí me encantó a mí me gustó porque era de surtidito bueno así lo pedí sí estuvo muy rico a ver dice el da querena rodríguez dice que comía el ay sí el que había dicho ajá Alejandrina Hernández buenas noches saludos muy buenas noches de Toluca de Estado de México Alejandrina muy buenas noches Alejandrina saludos y un fuerte abrazo Bitsima dice ya se comían unos taquitos al pastor bueno ella es de Cuenco, Xochimilco no todavía no todavía pero antes de comer sí sí ¿a qué sí? sí cuando éramos jóvenes íbamos a Garibalde y allí comíamos tacos al pastor pues uno mañana vamos a comer unos vamos a buscar unos tacos de pastor a ver si nos dicen en algún lugar que nos recomiende para darnos una vuelta y comernos tacos de pastor que nos bueno la persona que dijo que si los hemos comido que nos diga a ver si conoce un lugar cerca o cerca por el centro o algún lugar para que nos vayamos a probar los taquitos yasmín saldaña arenas dice saludos a ustedes hermosa pareja este Pilar seguí barber dice salud desde Valencia España Guadalupe Rivera dice ¿por qué no nos quieren decir cómo se llama su comunidad? a ver Salmar dice cerca de Xochimilco al oriente de la ciudad de México ah es por Xochimilco lo de las flores yo me acuerdo que también cuando trabajaba allá tiene fue como por el 2017 fui a Xochimilco y conocí las las flasineras y conocí la isla de las muñecas que es una isla muy famosa me invitaron o sea no fue por trabajo y ya no nos fuimos a grabar y después me invitaron a conocer ahí porque nunca yo había ido a Xochimilco si fuimos creo que como tres veces fuimos a Xochimilco cuando éramos jóvenes cuando vivíamos aquí pero me creerá ahorita ya no doy ya como ya cambió siento que me voy a perder fuimos a festejar su cumpleaños en una chalupa ¿una chalupa o una plajinera? pues no sé cómo se llama pero yo para ver que era una chalupa ¿el que tiene flores? el que tiene flores es la jinera allí me festejó yo le dije ¿apoco? sí ¿hay fotos de León? sí tenemos fotos hay una foto por ahí y de el amigo de nosotros que es se llamaba Apolinar y Asfinado nuestro compañero de trabajo y nuestro compañero que así compartíamos todo cuando éramos jóvenes y allí fuimos varios varios bueno también Dipsima también les respondió que es por Cuemango en San Chimilco donde están las flores Carmen Melo dice es un honor tenerlos en la Ciudad de México saludos para Carmen Melo por favor saluditos para Carmen Melo perdón no está bien Lucía Guzmán dice hola mis queridos señores que Dios los bendiga siempre yo también mando un fuerte abrazo para los dos muchas gracias igualmente para usted Cecilia Graña dice divino los dos una dosura que no se puede creer tan sencillo salud de la distancia Cecilia Graña desde Mercedes Uruguay saluditos para los de Uruguay un fuerte abrazo para ustedes no olviden que también los quiero mucho cuídense mucho Clara Hernández Rivera dice hola lea por favor un mensaje está hasta arriba es que si se nos pierden un poquito los mensajes no, no lo hacemos a propósito saluditos a Clara Liliana Michelle Hernández se debería visitar el centro de Coyoacán les va a gustar mucho iré a Buenavista entonces a ver si corro con suerte pero disfruten su estanía su estancia muchas gracias tacos de los paisa están en Coyoacán y son muy buenos en Coyoacán en Coyoacán en Coyoacán gracias a ver dice en el centro hay muchos lugares de taquitos al pastor y en Lorenzo Soutorini en los güeros también en otro lugar Angélica Hernández dice hola doña Paula que lindo los dos saludos desde Dallas Texas igual un saludito para usted y un enorme abrazo fuerte les recomiendo visitar el mercado de Jamaica ustedes han ido al mercado de Jamaica creo que sí queda en el metro de es que no sé cuál Jamaica la que está aquí abajo de ¿cómo se llama? de bondojito más para adelante y o la que está abajo de la central es que ahí es donde me confundo Yasmin Saldaña Arena dice una chalupa es una tlajinera tlajinera es lo mismo chalupa yo no sabía eso dice Valúpe Rivera dice vaya a visitar el Palacio de Bellas Artes es un hermoso por dentro sí está muy hermoso ya ya tuve la oportunidad una sola vez y está muy bonito Kitsi dice Kisti Kisti dice un saludo desde la Ciudad de México los quiero mucho su esposo se parece mucho físicamente a mi abuelito que en paz descanse y siempre que veo a don Mar se parece que estoy viendo a mi abuelito lo quiero ah como quien dice si aparece el señor Millague también Carmen Salgún dice saludos bonita pareja transmite en paz me gustan mucho sus videos Irma Jiménez saludos desde Henderson Nevada somos de Oaxaca de Valles Centrales y somos este fans familia hermosa son de Valles Centrales nosotros somos de La Cañada de La Cañada de La Cañada de Oaxaca saluditos ustedes desde donde Valles Centrales bueno no de Henderson Nevada Nevada saluditos para los que ya de Henderson son les mando un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan desde allá pues a ver son paisanos somos paisanos somos de Oaxaca somos de Oaxaca ellos son mixtecos y nosotros somos cuicatecos cuicatecos pues yo le mando un fuerte abrazo grande muchas gracias Porquilla Guzmán dice que me dio que leyera mi mensaje es el primer en vivo y me emociono mucho ay muchas gracias nosotros también nos emocionamos que están con nosotros muchas gracias que este nos permiten estar en sus hogares Josefina José dice hola tío hoy día saludos desde California ay gracias sobrina sobrino igualmente los queremos mucho Teresa Ramos dice saludos Dios los bendiga los cuida y los proteja y a nuestra madre virgen María Santísima siempre los acompaña muchas gracias por sus deseos saludos con una sonrisa contagiada desde Madagón bueno y de Estados Unidos lo del inglés no lo entiendo mucho pero bueno Dios los bendiga soy su fiel fan Valeria Palacio muchas gracias Valeria Palacio igualmente es correspondido para usted desde Oregon dijo saluditos para los de Oregon Nora Luna dice Dios los bendiga doña Paula y su esposo y su linda familia saludos desde Querétaro y Danarro bueno Querétaro 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 Clara Hernández Rivera saludos para la parejita de usted los quiero mucho son mi familia abrazos y bendiciones feliz estancia y bendiciones muchas gracias somos una familia enorme a ver dice Irma Jiménez saludos a su hijo deseamos verlos en los videos de Moni Ramón Asunción hermosa pareja Dios les dé mucha salud y larga vida y bendiciones y saludos muchas gracias y ya le vamos ay perdón hijo ya le vamos a decir que salga con Moni cuando llegue él allá allá en la casa le voy a firmar yo para que así salgan dice Irma Jiménez dice muchas gracias a la Marcelina doña Paula los trabajos van de vuelta y muchas bendiciones muchas gracias muchas gracias Guadalupe Rivera dice mándenme un saludo somos del Estado de México y salúdenme a Moni y denle un abrazo muy fuerte de mi parte Guadalupe Rivera les mandamos un fuerte abrazo y saludos para Guadalupe Rivera pues quiere lo queremos mucho Juanita Hernández dice yo también soy de Oaxaca pero hablo marzateco ay mire que bonito Juanita es lindo este que hablemos nuestro idioma un fuerte abrazo yo hablo jucateco Yolanda Carrillo dice saludos pareja hermosa Dios les bendiga y saludos desde California Kitsi Kisti dice au que lindos son es el primer amigo que los veo y me emocioné mucho que hayan leído mi comentario nunca me pierdo los videos me traen mucha paz ay que lindo muchas gracias un fuerte abrazo para usted Laura Snyder dice los quiero mucho y les mando todo mi cariño desde Texas claro que nosotros también le mandamos nuestro cariño y lo queremos mucho saluditos como yo les decía hace ratito ya somos una familia grande pero hay familia más numerosa nosotros somos poquitos sí Angélica Hernández dice que bonitos viejitos todavía se quieren mucho los saludo desde Gabland Texas no sé si es Texas o Texas no sé dice Kisti me gustaría mucho conocerlos un día en persona y platicar de la vida sería maravilloso sí sería maravilloso notamos esa oportunidad Juju Hawái dice que el universo del bien es de todo lo que ustedes merecen saludos a Moni ay gracias también a ustedes se les desea lo más bonito también para ustedes y un fuerte abrazo Daniela Salinas dice saludos son personas maravillosas qué consejos dan para tener un matrimonio tan duradero y feliz como el que tienen ustedes saludos los quiero mucho no importa lo material cuando uno se quiere humildemente ahí nace el amor que se quiere uno entonces lo que debemos de hacer es querernos a como seamos bonitos y gorditos así como las otras Zenaida Espinosa dice un abrazo para los dos Dios los bendiga siempre gracias Zenaida le agradezco sus buenos deseos y le mandamos un abrazo igual Francisca Valencia se los quiero mucho me encantan los videos me recuerda cuando vivían en mi pueblo bueno cuando vivía en mi pueblo ay qué lindo Francisca Valencia le mandamos un abrazo Juan Lupe Rivera dice aquí lo estoy viendo desde su humilde casa ay muchas gracias gracias ya me imagino también las risas que se dan como yo me estoy riendo acá como estamos hablando y compartiéndonos lo que sabemos pues lo que traemos también en la mente está bien que lo saquemos en esos momentos lo podemos decir gracias cuídense mucho Francisca Valencia dice cuando recogen los hongos me recuerdan a mi niñez ay sí los hongos son riquísimos cuando tenemos oportunidad hay que saborearlos Margarita Teodoro dice gusto saludarlos doña Paula y a su esposo bonita pareja salud desde aquí desde la ciudad de México saluditos para ustedes y un abrazo fuerte Angélica Hernández salúdeme doña Paula este un saludito para Angélica Hernández pues igual yo le mando un abrazo que esté bien en familia dice que su mamá se llama como como tú Paula es mi tocaya pues un saludito a su mami y un fuerte abrazo Laura no me manda saludos Paulita bendiciones cuídese ah como se llama Laura Laurita claro que sí le mando un saludito y un fuerte abrazo yo también le mando un fuerte abrazo y cuídese mucho Francisca Valencia dice contesta porque no me han leído no no contenta contenta porque me han leído yo entendí mal no van a atacarla Amelia Sandoval dice hola señora Paula y don Marcelino Victoria Mocia dice hola hola Armando Maldonado hola hola un saludo y bendiciones para ustedes don Marcelino y doña Paula soy de Tapachula Chiapas pero tengo sangre oaxaqueña de Tlacolula ah de Tlacolula ajá pero debe ser la Tlacolula que está de antes de Oaxaca porque nosotros tenemos otro un Tlacolula ajá que es San Juan Tlacolula san Juan Tlacolula hay que tener otro nombre pero es una comunidad chiquitita chiquita si que se llama Tlacolula hay dos Tlacolula ajá hasta allá está en el hospital Alicia Vargas dice la voz de Marcelino es bien rara pero bueno es su voz habla como doña Pau ajá ajá dice Josefina José yo también soy de Oaxaca pero yo hablo mixteco ajá que bonito yo cuicateco Marcel Magdaleno dice lindo matrimonio de ustedes son ejemplo a seguir saludos a todos dice Danchi Díaz dice mi bella familia un fuerte abrazo desde aquí de Nueva York se les aprecia mucho les bendiga siempre y cuando y cuando y para cuando se regresan a su comunidad este pues vamos a estar aquí dos días pues mañana y a lo mejor pasado mañana primero Dios ya nos regresamos pero no sabemos ajá que que hora pues ajá de la ciudad de México un fuerte abrazo también para doña explicar Kisti dice tengo una pregunta ¿cuál es el pan más famoso de la comunidad en donde viven? eh pues no tenemos no tenemos no hay además full que te pache pero no no hay pan Laura Laura dice me fascinan sus videos doña Paulita y hago sus comidas saludos desde Cancún ay gracias Laurita saluditos para los de Cancún Rosy no dice saludos doña Paula y su esposo e hijo me gustan mucho sus videos muchas gracias muchas gracias Martina Molato dice un gusto saludarlos estamos viendo nos habría gustado verlos en convivencia con sus con sus hijos dice desde parte de Marta Molato desde el estado de México pues un saludo para usted Martita y un fuerte abrazo le mando a ustedes toda la familia Irma Jiménez somos de la ciudad de La Colula Oaxaca pertenece a Valle Central cerca de la ciudad de Oaxaca así es el que estamos haciendo donde está el hospital porque han ido nuestros embarazadas del pueblo han ido hasta allá si pero porque el sistema de salud luego es van hasta allá un poco difícil allí de la comunidad entonces tienen que irse los mandan a Zatlacolula o a Huautla a Huautla uno de esos dos porque si cerca de la comunidad bueno el único mano de Oaxaca es que no hay un buen sistema de salud no es lo que tenemos es el que nos ha fallado ahí a ver dice Juan Lupe Rivera dice mi nuera fue a Oaxaca y le encarguemos el cajete y una jarra como las que ustedes usen usan en sus en sus recetas dice ay que bien a ver si encontró uno de los verdecitos yo que Oaxaca venden esos de barro ahí en el mercado 20 del noviembre al lado de afuera en frente a la iglesia ahí los venden a ver dice Laura Snyder dice tengo una pregunta ustedes no comen tortilla de harina yo soy del norte y usamos la tortilla de harina nosotros comemos tortilla de maíz porque ese es lo que cosechamos ahí y yo perdón hijo yo de vez en cuando si compro el paquetito de tortillas de harina porque me gusta también es muy rico pero no este no lo no lo hacemos ahí dice Francisca Valencia dice se me antojaron los plátanos que hizo muero ay le quedaron muy rico sinceramente le quedaron muy rico Susana Gres dice ¿cuántos años tienen de casados? 34 4 años 34 ya vamos para los 35 Olga Santos dice los frijoles que usted prepara son de color negro sí Irma Jiménez dice y ya lo perdí ay ya perdí Francisca Valencia dice yo soy de San José cuya chapa Esperanza Puebla Danchi Díaz dice gracias por contestar mi pregunta y que Dios los guarde y que lleguen con bien a su comunidad saludos desde Nueva York un abrazo mi bella pareja muchas gracias muchas gracias le retengo su fuerte abrazo cuídense mucho Kisti dice ¿y cómo está el calor en Oaxaca? pues ahorita sí se ha sentido Leo Mulato dice mensaje cancelado María Rivera dice saludos sí abrazos favor de mandar saludos a María María de Leno no no María de Leno de Leno María de Leno pues le mandamos un fuerte abrazo y un saludo para María de Leno y para perdón para el mensaje cancelado también le mandamos un fuerte abrazo y saluditos para usted Diana Sánchez dice saludos desde Tlaxcala linda familia Leo Mulato que fue la que ya me había cancelado dice linda noche un gusto conocerlos desde sus videos les mando un fuerte abrazo desde el Estado de México igualmente le mandamos un abrazo fuerte para usted Jovana Ramírez buenas noches saludos desde Jalapa Veracruz Guadalupe Rivera dice sí me encanta ver cómo preparan sus tamales de frijol y cómo preparan su mole ajá hay muchas el mole oaxaqueño sí es muy bueno hay muchas variantes de mole sí en Oaxaca está el mole negro el mole dulce y el mole tradicional de nosotros ajá ajá o sea se hacen variantes de la variante muchas gracias que le guste nuestro mole no pero el mole el mole el mole tú contabas igual que tu papá una vez trajo un guajolote ajá en el video bueno también no sé si los que están viendo ahorita el de en vivo ya este ya vieron el video del viaje en donde mi mamá les comentaba que que mis abuelos le trajeron un guajolote vivo se imaginan el cariño que me tenían mis papás cómo le hicieron porque pues esa vez viajaron en tren pobrecito de mis papás ajá ajá bueno y pues desde ahí yo noté bueno noté dije no pues mi abuelo entonces siempre fue noble porque yo me acuerdo que cada vez que íbamos a a su casa de él él era muy dadivoso muy caritativo todo lo que tenía le decía a mi abuela dadle a mis nietos como somos varios este decía no pues más cuando es día de muertos siempre nos decía siempre él compraba mucho plátano naranja mandarina manzana tres cuatro plátanos pan ajá unos panes grandotes por acá sí compraba refrescos sí coman todo porque para eso trabajé todo un año para que todos mis nietos mis hijos coman y me acuerdo que bueno un poquito recuerdo que yo tengo de mi abuelo también y que Tani y mamá lo comentó en un video es que cuando era día de muertos él bajaba a probar el de todos sí el de su el de su este cuñada de mi tío ajá mi cuñada Nicolás y el mío y el tuyo el de mi tía Margarita no lo probaba porque ella no estaba pero ella llegaba antes del día de los muertos y ya ella le preparaba antes bueno él sí era muy muy adivoso tenía su carácter y sí nos decía no este le faltó tantito sal siempre es muy sincero fue mi papá háganlo apurense tempranito tiene que estar antes de que lleguen los impuntos es lo que tenía mi papá un bonito recuerdo que nos enseñó igual mi mamá porque siempre enseña cuando cuando es mi cumpleaños le dicen no llévale eso mi hija o vente para acá entonces yo tengo unos recuerdos muy lindos de mis padres que no se diga de mí que yo sí también me quería mucho y así lo quería yo siempre el día de los muertos pues siempre ustedes me han visto que yo voy y adorno también su altar entonces siempre lo ayudaba entonces llegaba allí a la casa de ellos y este siempre me invitar mi cafecito o un atolito pero con un pan le dice mi suegro a mi suegra oye saca el pan dale a mi vierno no seas coda le dice no seas coda no seas coda saca saca el pan mi mamá no es coda pero esa es su manera de decir no fue coda ya lo vimos qué padre video gracias por compartirlo compartirlo Angélica Hernández no la entendí Toris Montenegro saludos desde Perú Mayber Hernández hola saludos desde el Estado de México Rosa A saludos desde Los Ángeles California Gemma Martínez Ojeda es que gusto verlos muchas bendiciones saludos desde Puebla ay muchísimas gracias a todos ustedes saluditos para los de California que donde otro dijo de Puebla de Puebla y aparte de Puebla este Puebla pero serán tres pueblos que casi seguido los sacaste les mando un fuerte abrazo me merecen mucho Rivera dice si yo tuviera la cocina que tenía doña Puebla tuviera todas las cazuelas que tiene porque a mi me encanta guisar en cazuelas de barro si aguarda mucho el calor calor y el sabor Nora Lila Lina dice soy Roxana saludos desde Dallas Texas me encantan todos sus videos los quiero muchos besos y abrazos saluditos para los de Dallas Texas gracias Kisti dice ¿cuál es su época favorita del año? ¿cómo? ¿cuál es la época? o sea invierno primavera verano otoño ¿cuál es la época que más le gusta? pues este invierno es frío frío verano es lluvia primavera calor otoño viento a mi me gusta un poquito calor y frío si más yo la verdad me gusta todo el tiempo porque como tengo las vaquitas entonces ya me impuse a que si hace frío no pasa nada que si hace calor no pasa nada porque como uno come y bebe y como yo tengo mis animalitos que son las vaquitas pues también comen y beben entonces no importa si está haciendo calor o que está haciendo frío yo me levanto a mi horario y los voy a persogar porque ahí los tenemos persogados no no los tenemos sueltos porque como allí cada quien tiene su parcela y no tenemos corral entonces por eso no los puedo tener este sueltos entonces estoy impuesto al trabajo en la calor y en el frío si lo único que cuando le paro un poquito de trabajar es cuando llueve si son los son las fechas que salgo nomás al campo a persogar pero no me pongo a trabajar porque también no se presta es cuando los dos estamos en casa pero hola que dice hasta que veo en vivo bueno hasta que los veo en vivo muchas bendiciones linda parejita Amelia Sandoval que bueno que salieron la parcer doña paulita María Rivera gracias por leer mi mensaje que dice a ver Laura Snyder dice doña paulita usted es culpable de que yo haya comprado mi molcajete y me quedan las salsas riquísimas mucho más que en la licuadora ay que bueno que bueno que soy culpable y le está quedando muy rico gracias aunque tú dices que tú le hiciste a la licuadora molcajete rápido yo así cuando digo cuando hay prisa cuando hay prisa tengo un invitado así que llegan de repente vamos a usar el molcajete rápido porque ya es la de ya pero cuando hay tiempecito hay que hacerlo molcajete a ver dice Luz González Frutis dice buenas noches si fue Mónides bueno que se vino mal no no pudo venir con nosotros dice Guadalupe Rivera ya hasta se me quitó el sueño por estar platicando con usted ya le quitamos el sueño Liz Trujillo hermosa pareja Dios los guarde muchos años aún ay gracias gracias por sus deseos dice Danchi Díaz ¿y cuántos hijos tiene? yo solo veo a uno que es el esposo de Mónica nada más tenemos uno si tenemos veintiuno pero pues le quitamos el uno el único ese es el veintiúnico el veintiúnico tenemos el veintiúnico y tenemos muchos nietos bueno también los seguidores los seguidores son los también los que dicen ser mis nietos pues también son muchos dice Mati García dice salud desde mi hermosa ciudad de Querétaro saluditos a Querétaro pues ya nadie dice nada ya no comentan ya creo que ya se aburrieron ya les ya les ha sueño ya están cansados ya dice Luz González Rutis dice nos hubiera traído café para venderle dice López Vargas dice vos comamos su actitud por favor nunca cambien Irma Jiménez dice vive en un hermoso pueblo donde hay paz tranquilidad no hay smoke y comen delicioso y saludable no hay nada como vivir en Oaxaca y sus pueblos bellos orgullosamente la verdad sí bueno pero también cada pueblo tiene sus problemitas ¿no? sí porque al final sí es bonito pero también tiene sus necesidades como salud sí porque allá pues no hay doctor una emergencia cuando pasa algo pues es difícil para nosotros hay buenos y malos más más para nuestras embarazadas son los que y las enfermedades más fuertes más fuertes que de repente surge un accidente un paro cardíaco que pues sí es triste porque tiene uno que trasladarse a la ciudad para no y el traslado pues ya no se logra hay ocasiones que si logra llegar hay ocasiones pues se queda en el camino entonces se regresa entonces es el motivo nomás que sí hay bonitos y hay malos tiene sus cosas bonitas y sus cosas malas como en todos lados en todos lados pasa eso en la ciudad pues andan en las prisas un poco la inseguridad eso sí en la ciudad y que pues todo es con dinero y aquí si no hay trabajo ajá no come pues no comemos y sin embargo a nuestra comunidad nuestro pueblo pues ahí aunque sean frijolitos quelites ahí lo pasamos los palitos ajá ahorita que es temporada pero también cuando recién llegas es difícil porque no porque al final yo creo que es fácil vivir en una comunidad cuando ya vive tu familia porque tu familia los abuelitos siempre dejan su patrimonio que ya sembraron un hogar que ya sembraron una planta de fruta y te la heredan una planta de nopal y te dicen bueno ahí te dejo ese y cuídalo porque ese te va a dar de comer sí pero solamente si tienes un familiar si no es empezar igual de cero de cero es como cuando uno llega en la ciudad que llegas de cero te casas y pues tienes que empezar desde abajo casi así como nosotros empezamos nos venimos en la ciudad por necesidad y gracias a México pues ya nos fuimos también al pueblo sí como este cuartito así nosotros llegamos bueno aquí te escriben mi hijo ya tiene sus cosas ya tiene todo ya pero cuando nosotros llegamos limpio el cuarto limpio sin nada lo que teníamos de colchón de inicio pues era este allí en Electra nos regalaron un cartón de un refri entonces ese fue nuestro colchón y pues teníamos una cubijita pues esa era para los dos y si alcanzaron a ver los primeros videos que hicimos una cazuelota grandota por acá sí para dos nomás la hacíamos así ahí al almuerzo jugaba yo la comidita con una con su bracero no es bracero es anafre bueno pues así se empieza pero yo soy de las que dice vamos a echarle ganas y así valoramos lo poquito que alcanzamos a tener a ver dice veranice martínez dice buenas noches saludos desde chihuahua jeovana ramírez dice vengan de paseo a jala para veracruz ay gracias quiste dice que les gusta más el día de muertos o navidad o les gustan ambos jaja perdónenme ando de preguntona pero es que me gusta mucho platicar con ustedes ay que bueno que bueno que le gusta platicar pues ambos fechos nos gusta pero yo creo que a mi hijo le gusta más el día de muertos porque más come es cuando me pongo a dieta Luz González frutis es Fermín el que está grabando no es Mauricio no es Mauricio es mi hijo a ver dice Elena Piña dice le mando un fuerte abrazo siempre estoy esperando sus videos hermoso matrimonio mándeme saludos soy de Nuevo Oladero Tamaulipas bendiciones Elena Piña Elena Piña muchos saludos para usted y para su familia yo le mando un fuerte abrazo cuídese mucho gracias porque hoy lo estamos desvelando yo también le mando un fuerte abrazo Juan Lupe Rivera dice me gustaría ir a Oaxaca y poder visitarlos algún día pero no sabría llegar al lugar donde están ustedes Maribel Hernández dice buenita pareja bendiciones Clara González buenas noches hermosa pareja los saludos desde mi bella Guatemala saluditos hasta Guatemala una pregunta muchacho que estás grabando la transmisión eres familia con Efraín Cruz porque tienes la misma no somos familiares Agustina Hernández Mendoza saludos señores bonitos saludos a todos Marina saludos Paula gracias Marina yo igual también le mando saludos y un fuerte abrazo dice Angélica dice Angélica Hernández como me gustaría ir a conocer Oaxaca un día iré a visitarlos a su casita ¿seré bienvenida? ah claro que sí claro que sí son bienvenidas dice Clara González estaba viendo otro video de pronto vi que estaba en vivo para y que me voy en carrera con calma no se encarren tanto muchas gracias Angélica Samudio hola les mando salud desde Itapalapa y una pregunta ¿por qué no nos nos avisaron que estarían en la Ciudad de México para ir a saludarlos? si les avisamos porque ya les mandamos la foto en el actubus entonces fueron invitados a ver dice María Luisa Carrilla dice salud desde San Luis Potosí Junior Virchis dice salud desde Nueva York Rosalela Sánchez jaja yo también estaba viendo sus videos y pácatelas que veo en su amigo salúdenme soy de Apisacos Lascala ¿cómo se llama? pácatelas pácatelas le mandamos un saludo un fuerte abrazo para usted desde aquí donde estamos bueno pues yo les agradezco a todos los que se conectaron esta noche les mando un fuerte abrazo para todos muchas gracias de que estuvieron con nosotros hoy esta noche gracias por sus lindos comentarios y pues yo creo que los vamos a dejar a descansar porque ya lo estamos cansando pues oye a lo mejor unos trabajaron unos no entonces les agradezco gracias hoy ya platicamos mucho ustedes saben que yo platico poquito pero gracias gracias y a unas personitas que yo encontré hoy el día de hoy tuve la oportunidad de saludarlos espero que algún día nos encuentremos igual de la misma manera gracias yo también les comento que no olviden sonreír cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y este también ustedes quiéranse mucho sí ánimo ustedes también no se desesperen todo lo que queremos es estar feliz con nuestra pareja o con nuestra novia entonces con nuestros hermanos hay que estar contentos alegres sí déjense un fuerte abrazo cuando encuentren a su hermano a su primo a su sobrino déjense un fuerte abrazo y nos vemos para el próximo video para que descansen porque también nosotros vamos a descansar adiós hasta mañana bonita noche para todos para que descansar un fuerte abrazo Gracias por ver el video.